Dale. Deciste la palma, ahora ya podemos empezar. Ya, ahora sí. Para un segundo. Creo que me olvidé de prender el micrófono, ¿no? Puede ser. ¿En serio? Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Igual trae que el tuyo se va a captar bien, por la duda. Vamos de nuevo. Dale, ¿vamos de nuevo? A ver, habla ahí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Vamos de nuevo? Vamos de nuevo. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Segunda edición de lo que es este programa de YouTube, Mate Gambetta. Aquí nos encontramos, un día espléndido, con el señor Pablo Lunati. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿estás contento que sos la segunda persona invitada en este programa? Sí, claro. La verdad me hice encantado que me elijas primero. Lo que podemos llegar a hacer, si Dios quiere y todo te va bien, en el 2021 debo ser el primer entrevistado. Está bien, perfecto. Bueno, como sabés, esto es Mate Gambetta. ¿Cómo no? Así que, hoy aportaste la yerba a vos. Sí, claro. Vamos a decir la marca, porque todavía no tenemos ninguna. Ah, ok. Ok. Pero, te agradecemos por haber participado en este programa. Hoy, Pablo Lunati, ex árbitro del futuro argentino, identificado con unos colores en particular. Claro. ¿Cómo vivís este momento en el cual sos una persona muy reconocida sobre todo en las redes sociales? En realidad, lo de las redes sociales es más por mis hijos, por mi mujer. Tengo una mujer joven. Son los que me inyectan las cosas como para subir cosas o para comentar cosas en las redes sociales. Soy mucho más de Instagram que de Twitter. Creo que Twitter es una red cloacal bastante importante, que está lleno de trolls y maleducado. Yo, obviamente, le doy muy poca pelota. Escribo algo de vez en cuando, pero no le doy mucha bola. La realidad la tomo como muy tranquilo. O sea, disfruto de la pasión del hincha hoy de una manera muy particular, en familia. Y disfruto, obviamente, de la mejor, yo creo, del mejor momento, de la hermosa historia que tiene el club atlético River Plate. Somos como hincha de River. ¿Te sentís netamente representado por lo que hiciste presente? Yo recuerdo muy poquito el equipo del 75. Recuerdo mucho el del 86. Muchísimo el del 97. Recuerdo el equipo del 2000, donde Boca ganaba todo muchas veces por mucha suerte. El otro día, o hace poco, un referente de Boca dijo que nosotros no competíamos. Como no competíamos, teníamos un equipo que era mejor que yo. Competíamos, nada más que no ganaban porque tenían suerte, futbolísticamente hablando. Creo que el técnico, este grupo de jugadores que es la base de siete u ocho jugadores en casi seis años. Porque nos vamos renovando, máximo, tres jugadores por temporada, por año, máximo. Bueno, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Vos hablas, cuando hablas de River, hablas en primera persona. Decís, no vendimos, o no jugamos, o no ganamos. Vos también hacías esas referencias, por ejemplo, cuando vos eras árbitro. Que decías, yo jugué los partidos. ¿Por qué decías, yo jugué? Porque, en este caso, para mí hay árbitros que dirigen los partidos y hay árbitros que lo juegan. El árbitro futbolero lo juega el partido. No tengo ninguna duda que lo juega. El árbitro futbolero juega el partido. Obviamente que lo dirige técnicamente. Pero el que lo juega, el que lo vive con pasión, se nota. El jugador lo nota eso. Lo nota mucho. Sabe cuándo el árbitro futbolero. Y la protesta es diferente. Cuando es de manual o de libro, muy bibliotecario lo llamo yo, el árbitro se expone a eso y el jugador se da cuenta. ¿Vos sentías que eras un árbitro que tenía esa cercanía, por ejemplo, con los jugadores? Sí, claro. Sí, no tengo duda. O sea, a ver... Hablábamos como si estuviéramos acá, en el fondo de mi casa, con los jugadores, en un partido caliente o en una promoción. Yo fui el árbitro que más dirigió promociones en los ocho años, creo que hubo promociones, nueve años, o diez, no recuerdo bien. Fui el árbitro que más dirigió promociones, que eran traumáticas, traumáticas. No es lo mismo, no es lo mismo jugar por un ascenso o un campeonato que jugar una promoción. Bueno, hablando de promociones, y seguramente habrá sido un día doloroso para vos, que lo hablas en primera persona. Sí, claro. 26 de junio de 2011, la promoción, y ese día dirige Pesota. ¿Cómo no había sentido dolor? Porque soy un... no tengo sangre en la vena. No soy hincha River si no siento dolor. ¿Cómo no había sentido dolor? Por más árbitro que era en ese momento, pero acá entre las cuatro paredes de mi casa, lloré como cualquier hincha River. ¿Tenías ahí la posibilidad de... metías algún penalcito para River? No, no, no. Gracias a Dios no me tocó estar ahí. Gracias a Dios no me tocó. Pero a ver, vos habiendo dado muchos reportajes, en su momento decías que las veces que te tocaba dirigir a River, intentabas que parezca lo menos posible, o sea, que las hincha de River. Sí, claro. Te pasa al revés, ¿eh? Y yo lo veo con los árbitros. Con los árbitros actuales también lo veo. Yo me di cuenta. Yo sé de qué cuadro son cada árbitro. Cada árbitro futbolero sé de qué cuadro es. Y veo... y le pasa lo mismo que me pasaba a mí con River. Cuando te empezaban, por ejemplo, a putear, desde la platea de River... Me puteaban poco la cancha de River. Por más que no nos iban... no nos iba bien a nosotros conmigo. Creo que de 35 partidos nos llegáramos 10 o 11. No nos iba bien. Pero si te tocaban el sorteo, en el bolillero de... Mis hijos... mis hijos... ¿Puedo decir lo que decías? Se agarraban los genitales, mis hijos. Cuando yo salía en River se agarraban los genitales. No quería que yo dirigiera a River. ¿Pero por un tema de pasión o por un tema de... Porque no nos iba bien. O sea, eras mufa. Eras un poquito mufa. Para ellos en la pasión, sí. Lo mismo que cuando iba a Boca. Fijate quién es el árbitro en los últimos 20 años. Con el que Boca ganó más partidos. Búscalo. Desafío. ¿Eso está en la estadística? ¿Vos qué? ¿Con qué árbitro ganó Boca más en los últimos 20 años? Hasta el 2015. 2016 que yo estuve. Ni con Basi. Ganaban tanto como conmigo. Bueno, Pablo. Yendo un poquito a tus comienzos. Vos debutás en el 2004. En lo que es la primera división. Sí. En el 2007 ya comenzás a representar a la Asociación del Futuro de Argentina. En este caso, en la FIFA. Sí. Siendo un árbitro internacional. Así es. O sea, hace tanto tiempo. Por ahí vos pensabas tener este presente. Decir, bueno, me destapo. Soy hincha de River. Digo todo lo que pienso. ¿Cómo es ese Pablo Lunati de 15 años atrás? Es que yo toda la vida dije que el día que no dirigiera más, la AFA estaba terminada y yo volví a la cancha. Volví a la cancha porque yo quería que mis hijos sintieran la misma pasión que yo sentía chico. Y mi hijo más grande, que hoy tiene 28 años, nunca había ido a la cancha conmigo. Nunca fue a la cancha conmigo. Porque mi hijo más grande, a los 7, 8 años, cuando vos tenés medianamente una idea, es cuando yo había empezado a dirigir Nacional B. Toqué poquito Nacional B, 2001, 2002, y ya dirigí primera rápido. Entonces nunca fui a la cancha con mi hijo. Lo más lindo que me pasó en los últimos 10 años, aparte del nacimiento de mi hijo, y de algunas cosas más importantes, es haber ido con mis hijos a la cancha. Yendo un poquito más adelante en el tiempo, tenés un lapso en el que dejas de dirigir en la Asociación del Fútbol Argentino. 2013. 2013. Marzo del 2013. Y que pasás a ser árbitro independiente. Noviembre del 2013. Una circunstancia. Marconi era el secretario del SADRA, y a mí me dijo que yo tenía que, que no podía, me quedo pensando, ahora te voy a contar por qué me quedo pensando, y por qué me río. Yo fui un pionero en todo lado. Todo lo que tenga que ver con el arbitraje, fui un pionero. El primero que dejó de vestirse con ropa deadora, fui yo. Porque pasé a ser árbitro independiente, porque Marconi quería que yo me siguiera vistiendo con deadora. Y dije, no, yo me he visto con regla 18. Hoy, después de 8 años, ¿con qué se están vistiendo los árbitros del SADRA? La mayoría que pasó a ser independiente. A mí me dicen, Gustavo, que pongan los huevos y que se vayan solos. No que Tapia le dijera, los mandara, porque tiene un problema con Marconi, que Tapia los mandara a renunciar, al sindicato, para ser un sindicato independiente. ¿Está claro? A mí me hubiese gustado que tuvieran huevo y que se fueran solos del SADRA. Tenían miedo de no dirigir. Esa es la realidad. Hoy dejan el SADRA, porque Tapia les dice que dejen el SADRA y juegan más partidos de primera. Esa es la realidad. ¿Existe cierto acomodo? A ver, con lo que estás manifestando, ¿existe cierto acomodo? En los últimos dos años es terrible. Porque Javier Castrilli hace poquito salió a denunciar. Yo, a ver, convengamos que yo con Castrilli, Castrilli está en la Quiaca y yo estoy en Ushuaia, arbitralmente hablando, y en otras yerbas. En este caso le doy a la derecha, ¿verdad? Dirigen lo que quiere Tapia y Tobillino, que le dicen a Beligoy, que es un muñeco, Libro Guinness, Libro Guinness, representa al empleador y es secretario general de un gremio. Nunca ha visto. Creo que en el mundo no hay. O sea, es empleador y aparte secretario general de gremio. Un monstruo. Un monstruo. ¿Quién crees que es el mejor árbitro? Lustó. Lustó. Hoy no, hace cinco años. Te diría hace ocho. Porque yo dejé de ser internacional 2012, 2013 y ya el pato ya asomaba como... ¿Quién va a todos los partidos difíciles? El pato Lustó. Nos va Pitana que dirige afuera. ¿Alguna vez a vos te quisieron incentivar? No. ¿Para que dirijas para un lado? Yo creo que... Yo creo... Primero que no lo vi. Porque si no lo hubiese denunciado. Segundo, conociéndome a mí no había manera de... A ver... Ni de... Ni de... No me sale la palabra. Ni de hacértelo... No saber. Ni de hacértelo... Que alguien... Porque... ¿Quién va a ir a un árbitro? Le va a decir... Che... Nadie. Nadie lo va a hacer. Seguramente... Te podrá mandar algún intermediario... Te podrá mandar algún tipo que... Algún tipo sucio que puede haber en el arbitraje... Como hay en todos los estamentos de la vida. Como hay periodistas que cobran sueldo de dirigentes. Como hay políticos que son chorros. Debe haber. Pero vos te crees que un dirigente te va a llamar por teléfono... Te va a citar a un lado para... Para coimiarte. No hay posibilidad. Ni tampoco me lo insinuaron. Ahí está la palabra. Esa es la palabra exacta. Ni tampoco me lo insinuaron. En ningún momento. En ningún momento. ¿Hay algún partido así que vos recuerdes que... Hubieses deseado nunca haber dirigido? No. No. ¿Cómo? No. Reconozco que el central... El River central de los 10 minutos... Hoy no lo hubiese hecho de más grande. Recién empezaba. Era 2007 eso. Lo que pasa que después quedó... Como que yo era la de River y pasó lo que pasó. Bueno. Ese día recuerdo... Yo lo estaba viendo en mi casa. Sí. Hace el gol Falcao. Sí. Y sale un tipo del vestuario que es el rifle castellano. Hoy tengo. Y sale diciendo... Este es un loquito. Hoy tengo muy buena relación. Hablamos. Bueno. Tengo relación con los hijos, obviamente. Este... Pero... Nada. Entiendo. Él es muy pasional también. Siempre fue muy pasional. Entendí. Entiendo su descontento en ese momento. Lo entiendo. Si yo hubiese estado en el lugar de él. Tal vez hubiese hecho lo mismo. Tú le hubiese sido a la yugula. Sí. Exactamente. Sí. ¿Cuánto había dicho? Lo hice... 11 minutos. 11 minutos. 11 minutos. Primero. Seis. Pero di ocho. Porque volvió a entrar la camilla dos veces. Y después terminé con 11. Después de... Si recordás. Si vos estabas viendo el partido. Después del 3 a 3. Si no recuerdo. Si no mal recuerdo. Se pierde un gol abajo del arco. Central se pierde un gol abajo del arco. Yo seguí jugando 1 o 2 minutos más. Claro. Que Central pierde un gol abajo del arco. La tira por arriba. No me acuerdo si era Marco Rubén. Abajo del arco si pierde un gol. Increíble que era el 4 a 3. Hay una anécdota que vos contás mucho. Que es la de... Que le vas a marcar la línea riqueza. Román. ¿Qué pasó ese día? Román era... Román fue uno de los 3 mejores jugadores que me tocó dirigir en mi vida. Sin duda. O sea, a pesar de ser hincha de River vos podés reconocer que hay... Ah, ¿cómo no voy a reconocer a Riquelme? Te voy a contestar lo mismo que te dije antes. Si no reconozco a Riquelme me tengo que dedicar a Juan la Bocha. Riquelme. Uno de los más grandes de la historia. Creo que el más grande de Boca. Y de los que me tocó a mí ver dentro de una cancha. De los 3 mejores. Sin duda. Román no hablaba. Pero era bravo. Con los gestos. Con la forma. Con la forma de dirigirse. Riquelme tenía una... Tenía una manía. Cuando vos le marcabas el... Con el aerosol donde tenía que poner la pelota. ¿Qué te hacía él? Te la corría. Otra vez marcaba el aerosol. Otra vez me la corría. La tercera vez. Todo parado. Obviamente. La tercera vez le digo... Román no me corraba la pelota. Dale. Me dejá como un tarado. Le tocaste así la pierna. Le tocó la pierna. Cuando le toco la pierna me dice... ¿Qué me tocaba? Tenía razón, ¿eh? Te lo querías comer. Yo lo tenía porque esto... Por adentro. Mamá. Conté hasta 585.000. Un partido que se me viene a la mente y que justamente me acuerdo porque hicimos al primer entrevistado que fue Walter Erbiti. Vos dirigís el día del 2 a 2. Que Walter hace el gol. Que Walter hace el empate a los 45. Ahora, ¿no te arrepentís un poquito de haber cobrado el penal? Me lo quería comer. Ah, ¿cómo me arrepentí si González Pires hace un penal? Vamos, amigo. Cuando Walter hizo el gol me quería cortar las venas. ¿Quién se equivoca en esa jugada? A ver si te acordás. ¿Lo viste partido? ¿Lo viste perdido? De acuerdo. Muy bien, señor. Muy bien. Trecegué. Trecegué patea de tres cuartos de cancha. En su puta vida hizo Trecegué un gol de la mitad de la cancha. Algo pareció... Trecegué tiene que ir al... ¡Corre! Algo pareció a lo que le pasó a Prato ahora hace poquito. ¡Claro! Exactamente. Muy parecido a lo que le pasó a Prato. ¿Y la sufriste? La final de... ¿Cómo no voy a sufrir? Yo sufro todo lo que no puede ganar Rive, querido. ¿Cómo no voy a sufrir? Y mucho. ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo sufro todo lo que pierdo? Disfruto todo lo que gano, ¿eh? Y más a ello, ¿no? Porque a mí me mandó al descenso de grano. Yo se la gané yo. La final más grande de la historia. La que vio todo el mundo y la que nunca se va a repetir. Se la gané yo. Esa es la diferencia. Bueno, en un momento en el que se vive mucho lo que es la imagen de Gallardo, entonces, y ya llegando casi al final, ¿qué representa Gallardo en sí para vos? El ícono de Rive. No te puedo hablar porque no... No, no puedo hablar, no soy objetivo y no puedo hablar, me agarra una cosa. Es algo... Ha hecho feliz a mis hijos, Yo, a mí, a todo un club, a todos hinchas. Sé de su carácter, sé de su exigencia para con él mismo, para con su cuerpo técnico. Te exige lo mismo que él exige a los jugadores cada principio de año. Es algo... Un ser único. Un ser... Hay pocos en la vida, en el planeta Tierra como él. Muy pocos. Muy pocos. Si vos tuvieras que darle una recomendación a los árbitros del fútbol argentino, ¿Les dirías que una vez finalizada su carrera puedan hacer lo mismo que vos? Decir, por ejemplo, yo soy hincha de tal equipo y me banco la que me venga. Ojalá. Ojalá lo haga. Es complicado. Hay que bancarse. Porque... No, pero te voy a decir dónde está la complicación. Muchas veces me han dicho que el arbitraje te va sacando la pasión. Como debes ser objetivo en cada cosa que vos realizás dentro de la cancha, el arbitraje te va sacando la pasión. Yo creo que el arbitraje te saca la pasión al que no tiene pasión. Ni por el arbitraje. La pasión no se te puede ir nunca. A un tipo futbolero jamás se te puede ir la pasión. Señores, Pablo Lunati aquí. Muchas gracias. En Mate y Gambetta. Muchas gracias, Pablo.